Y que pasará bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a Knack 2 Va a ser el siguiente juego que tengáis en el canal Después de Crash Team Racing y de subir el coliseo de héroes de Dragon Ball Xenoverse 2 Y de subir los DLC extra de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno pues eso, Knack, Knack 2 Sé que el primer Knack no lo tenéis en el canal pero es un juego que yo jugué en su momento Lo jugué en un periodo en el que no estaba subiendo videos a Youtube Por eso no tenéis la serie de este juego en el canal Y bueno os quería enseñar que lo he jugado básicamente Lo he jugado y además he conseguido el platino Vaya que no es que lo haya jugado poco precisamente este juego Así que verdad que ya hace ya, bueno, aquí podéis ver el platino de cuando es El platino es el 20 de mayo de 2016 Estoy grabando este video 25 de mayo de 2019 Es decir, 3 años después 3 años y 5 días después Estoy grabando este video Y realmente desde entonces pues no he jugado nada Que no recuerdo demasiado la historia Pero tampoco es que tuviese una historia demasiado importante Era más un juego de plataformas Un juego que mola bastante Y bueno pues me pillé hace tiempo el Knack 2 Y bueno pues lo voy a jugar ahora Lo voy a jugar ahora tío Lo tenía por ahí, tenía bastantes posibilidades Y oye me apetecía jugar en Knack 2 Me apetecía jugar este juego La cámara en principio la pongo arriba izquierda No sé dónde va a acabar definitivamente En principio va a estar ahí Vale, en principio va a estar ahí Veremos dónde Dónde está mejor, ¿no? Esta cámara Y bueno, tengo muchísimas ganas Tengo muchas ganas tío Tengo muchas ganas Tenía ganas de empezar ya un juego nuevo Porque al final sí que es verdad Que había jugado el Xenoverse y tal De hecho ahora mismo en este momento Tengo muchísimas ganas de que salga Crastin Racing Pero bueno, mientras sale Pues voy a jugar el Knack 2 Porque como digo Había estado lo último que había jugado Era el Xenoverse y realmente a ver Si era historia nueva y tal Pero era un juego que ya había jugado Y bastante Bueno, tenemos aquí Knack 2 No sé ni cuándo salió este juego Pone ahí 2017 Yo no sé si es el juego de 2017 Pero es probable Es bastante probable, no lo descartéis Vale, el tema de audios y tal Supongo que lo configuraré bien Yo ahora mismo voy a ir un poco perdido en eso Es mi mundo El único que he conocido Es bonito, ¿verdad? Es porque yo ayudé a salvarlo Bueno Knack y yo lo salvamos Knack es mi... Quizá debería empezar por el principio Me llamo Lucas Y este es mi hogar Un hermoso lugar Lleno de misteriosas reliquias La gente cree que son restos de una civilización perdida Son importantes Básicamente porque lo alimentan todo Un amigo mío El doctor Pasó toda su vida estudiándolas Aprendiendo sus secretos Y un día Descubrió cómo conectarlas Hacer que cobrasen vida Para crear A Knack Y Knack Puede hacer cualquier cosa Como he dicho Juntos salvamos el mundo Y desde entonces New Haven, nuestra capital Prosperó largo tiempo Pero ahora Está siendo atacada Y no dejo de pensar Que es por culpa mía ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agánate! Arreglaremos esto Lo que es Ahora Mismo Vale, este juego es una continuación del 1 ¿Vale? Eso es importante Lo primero Me pregunta el número de jugadores En principio voy a jugar yo solo Vale La dificultad Fácil, normal, difícil Muy difícil Vale No sé Estoy entre normal y difícil No voy a jugar en fácil Tampoco voy a jugar en muy difícil Porque creo que para empezar Para la primera vez Para hacer una serie No es lo recomendable Vamos a tirar de difícil Venga Vamos a jugar en difícil Y ahora Opciones Déjame tocar las opciones ¿Vale? Lo primero voy a dejar un poco Vale Yo creo que más o menos por aquí Más o menos Yo creo que por aquí Más o menos está bien Eh Modo 30 FPS ¿Cómo modo 30 FPS? Está limitado a 30 Si lo activo Va a estar limitado a 30 FPS Si no lo activo Entiendo que Si puede dar más de 30 Va a dar más de 30 De todas formas Yo grabo 60 FPS Así que no sé Es un poco Un poco raro esto Eh Subtítulos Vamos a activarlos ¿Vale? Por si acaso No escuchamos algo bien Yo creo que está bien ponerlos Consejos De momento voy a dejar los consejos Eh Y ahí lo tenemos Ubicación New Haven Eh Capítulo 1 1 La invasión Dificultad difícil Tesoros ocultos 0 de 3 Vale Aquí había tesoros ocultos Aquí había Bastantes cosillas Vale 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 Puedo destruir esto Vale Eh Quiero ir Quiero ir probando ¿Vale? Antes de entrar Vale Te podrían hacer un tutorial Es si que es verdad Que es la continuación del 1 Pero tío Hace muchísimo que juegue el 1 Vale Podemos hacer un salto doble Vale Eh Vale Eh Con el joystick derecho esquivo Eh Cuadrado en principio golpeas X saltas Eh Doble salto A ver Tenemos algunos controles por aquí Ah Vale Puñetazo al círculo patada X con círculo patada con salto Vale Vamos a echar un ojo Porque es que ya que no me lo enseñó Vale Moverse Saltar Doble salto Flotar Vale Si mantenemos pulsado Podemos flotar Vale Perfecto Eh Vale Eh Defensa y tamaño Vale R1 Aumentar Reducir el tamaño No sé hasta que punto se podía hacer esto Eh Cubrirnos al L1 Vale Y eludir al L1 Quizás esto nos lo van a enseñar ahora Voy a dejar de mirarlo Vale Venga Vamos a avanzar un poco Eh Esto debería ir aquí atrás Pensaba que iba a haber algo oculto por aquí Pero no parece que haya nada Bueno Ahora mismo estamos en una de las fases Más grandes de NAC Si no la que más Vale De momento destruyo cosas por aquí Pero no me dan nada Vale Hola que tal Anda mira Me iba a lanzar el tutorial aquí Eso me pasa por ir de listo Vale 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 Ojo eh Vale Patada con salto así Vale Vale Estoy haciendo un poco los controles Eh Vale Eh Recuerdo que estas cosas amarillas Son Eh Es energía Vale Es energía que nos va a servir para dar ataques más potentes Vale Vale Círculo patada Sí, sí Ahora daremos una patada Vamos a pillar energía de aquí Eh ¿Cómo hago para alcanzar a esa gente? Anda mira Se saca un escudo aquí en active No puedo llegar ahí No, no puedo llegar ahí Me parece increíble Vale No me están dando Vale Puedo esquivarlo Eh Cubrirse el E1 Que sí Que me he enterado de que es el E1 Vale Ya me he cubierto Ya Ya me has enseñado como me cubro Vale Vienen robots Vale 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 Aquí estamos un poco perdidos La verdad Ahora mismo no No sé muy bien Lo que estamos haciendo Vale Bien Supongo Hombre ¿Qué pasa crack? Ojo Que me ha Me ha enganchado bien Me ha enganchado pero bien Vale Vale Ojo eh Ojo Vale, vale, vale Igual me he venido arriba con el difícil eh Vale Vale Lo hemos calentado Lo hemos calentado No está nada mal Otro de estos Eh Parece más grande que el anterior Sí Este es más grande que el anterior Ojo eh Aquí hemos empezado muy fuertes tío Y sin explicarnos absolutamente nada Ojo que ataca eh Vale Va a bajar el tamaño ¿no? Va a reducir el tamaño Para meterse por abajo La jugada no es nada mal eh Vale Están aquí ahora todas las reliquias Vale Aquí puedo recuperar el tamaño Vale, 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 vale Esto no sé si se podía hacer No sé hasta qué punto se podía hacer esto en el 1 No lo recuerdo Me hace mucho que lo juegue Vale, ¿qué pasa? Adiós, ¿te vas? Bueno, te vas pero me traes Me traes gente aquí Vale Ojo Ojo eh Uf Me ha calentado eh Me ha calentado pero bien Vale Recuperamos la energía Perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hemos atacado Retrocedemos Vale, con calma De momento No vamos a darle todo Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco el volumen ¿vale? Creo que así va a estar perfecto ya Vale, ¿y por aquí nos tenemos que meter otra vez? Pues muy bien Vamos por adentro Seguimos teniendo que reventar al tío este super grande Hola, ¿qué tal? ¿Por dónde hemos entrado? Creo que hemos venido por ahí abajo Si me meto por aquí Habrá algo oculto Efectivamente Tenemos algo oculto Tenemos un cofre ¿Dónde tenemos una pieza? Esto era una pieza De algo Servió para algo, ¿verdad? Eh, has encontrado un cofre del tesoro oculto Busca siempre Reliquias de cristal Y artilugios ocultos Hay 100 cofres del tesoro En total Vale, muy bien Tenemos aquí una parte De la bomba de piedra solar Con este artilugio Al destruir una piedra solar Se creará una onda de choque Que aturdirá brevemente A cualquier enemigo que alcance Vale, tenemos una de las tres piezas Vale, cuando consigamos las tres Tendremos ese artilugio Consigue las partes necesarias Y next podrá construir Y utilizar artilugios Que concederán poderes especiales Vale, muy bien Ahí lo tenemos Una parte del artilugio De la bomba de piedra solar Perfecto Vale, bien Eh... Con eso pillado Vamos a ir por aquí arriba, ¿no? En principio es el camino Vale Otra vez hay que hacerse pequeño Para entrar por aquí Como digo Yo creo que esta mecánica De hacerse grande y pequeño Es nueva Vale Vale, me tenía que ver este pequeño, ¿verdad? Sí He estado lento Vale, ahora A ver si hemos estado mejor Vale, me voy a meter por aquí No, por ahí no me pillas, crack Vale, vamos a destruir todo esto No conseguimos nada destruyendo esas cosas Pero bueno Conseguimos realmente Cuando destruimos Las piedras Las piedras solares No sé si las piedras solares O esas amarillas Seguramente sí Vale, se las hemos liado Vale Hay que ir a por este A ver por donde aparece Vale Ah, vale, 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 vale Si hacemos un bloqueo En el momento justo Vale, 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 vale Vale, parece que si le damos En el momento justo Se lo devuelve Vale, perfecto, perfecto Vale, supongo que eso es lo que me querían Hacer ver antes Con los que había también En los edificios, ¿no? Que no podía alcanzarlos Vale, cuidado que viene Cuidado que viene Mira, va a pillar la tirolina, tío Perfecto Bueno, perfecto si ese no me revienta Vale Buenísimo ¿Algo más? No Pues vamos a entrar por aquí Se ha cerrado eso Vaya No le ha hecho mucha gracia A nada que eso Vale Las reliquias son objetos antiguos Que forman el cuerpo de Nack Nack se hace más grande Recogiendo las reliquias De las cajas, máquinas Y otros objetos Ah, vale, 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 vale Estaba tan preocupado Porque las reliquias Se han quedado ahí arriba Vale, por aquí tenemos reliquias Y aquí... Vamos a volvernos aquí Super Nack Otra vez Hola Hola, buenas No me reventéis, por favor No, pues sí Pues me ha reventado, tío Pues me ha reventado, tío El primero a muerte De la serie Igual me he colado Con el edificio, eh Igual me he colado Con el edificio Vale Ojo Venga Crack Hasta luego Vale, ven Eh... Salen ahí estos trabajadores Que no sé qué... Es que no, no, no No estoy enterado De lo que pasa, tío No me gusta esto de ir aquí Sin saber nada No sabemos qué está pasando Realmente aquí Vale, tengo que usar más El esquivar Estoy dando poco uso Las cajas estas No valen para absolutamente nada ¿Verdad? Las voy a romper Por si acaso Vale, sí Estas son las piedras solares Vale, son las amarillas estas Que nos van a servir Para cargar superataques Eh... Vale Pues, pues nada Pues nada Ahí veis el medidor Lo tenemos No, pues no veis el medidor Porque está la cámara Está la cámara Donde el medidor Ahí se va a quedar La verdad Sí, yo creo que se va a quedar Ahí la cámara No vais a ver La cantidad de piedras solares Que tenemos Pero bueno Cuando esté cargado Lo avisaré Ya está ¿Esto qué? Vale, esto no tiene Mucha dificultad de momento No, esto no tiene Mucha dificultad de momento Eh... Ah, no, mira Que esto lo puedo romper Para conseguir reliquias No sé si había alguno Antes que hubiese podido romper La verdad Ni me he fijado Vale, más piedras solares Tenemos cargado El superataque Y aquí Vale Aquí tenemos que levantar esto Ahí va Nack Perfecto Más reliquias de aquí Y... Más grande que somos Más reliquias Y más grande que Snack Vale Pues vamos a liarla aquí un poco No Hombre, quizá aquí Con tanto amigo Habría sido un momento Eh... Bueno para enseñarme El superataque Pero no Parece que no Parece que no Hola, ¿qué pasa? Tío ¿Por qué? Se ha ido a golpear La piedra solar En vez de al tío este Vale, no queda nada aquí Un cofre oculto quizá Un cofre oculto por aquí Por algún lado No, estoy moviéndome Porque tengo el micrófono Ahí un poco Justo en la esquina Cubriendo Pero no No había nada por ahí Al menos no nos parecía Destruir eso me ha quitado Del medidor de piedra solar Vale Supongos Vale, me quieres enseñar ahora A esquivar Pues muy bien Aquí no me vas a dar, eh No No vas a darme Ando, mira Anda, mira No sabía que podía Coger los coches Igual se han podido Coger siempre, ¿vale? Y no es nuevo Pero no sé A mí me parece Que esto es una novedad Eh Hola, crack ¿Qué pasa? Yo también sé Coger coches Y tirarlos, ¿eh? Yo también sé Coger coches Y tirarlos Vale Ojo que la voy a liar, eh Vale, 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 vale ¿Qué pasa, crack? Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo Vale, vale, vale No, te has comido Ese bloqueo que hemos hecho No, a mí me lo como yo A mí me lo como yo Buf Otra vez arriba, tío Pero ahora no tengo yo coches aquí ¿Se va a lanzar otra vez? Sí, es probable Pero sin éxito, eh Ojo, eh Lo que veo es que Al lado de la salud Veis ahí la La altura de nada Que Por cierto Me está calentando ahora El inutil este ¿No puedo subir aquí arriba? No, no puedo subir aquí arriba Voy a pillar esto Joder Vale, la piedra solar Parece que me sirve como escudo Vale La piedra solar que tengo Me sirve como escudo Por eso Por eso se me ha gastado antes Cuando he reventado el coche Madre mía, tío Madre mía Esto de ponerlo en difícil Creo que se me ha ido un poco de las manos Vale, la hemos reventado Pero me ha calentado Me ha calentado bastante Vale, energía de reliquias ¿Qué es esto? Es una misteriosa luz De color azul Claro que puede obtenerse Derrotando enemigos Y abriendo cofres de tesoro Puedo usar esta energía Para hacer a Nack más fuerte De hecho, ¿por qué no lo pruebas? Pulsa el botón del panel táctil ¿Un árbol de habilidades? Vale Prueba a prender la primera habilidad Golpe con el cuerpo Vale, es un árbol de habilidades El que tenemos en este juego Esto de nuevo Esto es completamente nuevo Vale, camino de la velocidad Tenemos cuatro caminos diferentes Vale, a ver ¿Me dejas investigar? ¿Me permites investigar y ver qué hay? El siguiente camino se abrirá Cuando aprendas todas las habilidades básicas Sigue recogiendo energía de reliquias Para hacer a Nack aún más fuerte Vale ¿Cuáles son las básicas? No sé cuáles son las básicas Quizás las básicas son estas cinco Y esta es la última No lo sé Pero parece que el resto de caminos De momento no se va a abrir Y de hecho Ni siquiera me van a decir De qué es De qué son estos caminos Este es de velocidad Hombre Pues este parece de velocidad también Pero no creo que lo sea Este quizás se ataque No sé No sé de qué pueden ser La verdad De ataque a barber seguro ¿No? De ataque Defensa Velocidad Y Y algo de la piedra solar Quizás Madre mía Me parece robots De estos Super gigantes Lo tienes Ahora hay que llegar hasta allí Vamos a ver Vale Vale No está mal Es una plancha Es una plancha Golpe con el cuerpo Lo han llamado Es una plancha clarísima Vale Eso lo hemos devuelto ahí bien Vale Otro Vale Dos Vale Solo he hecho falta dos Vale Vamos a bajar el tamaño Vamos a reducir el tamaño Para ir por aquí ¿Esto sigue formando parte del uno? Sí, sí, sí Sigue siendo parte del uno Uno Vale Uno Uno La invasión Sí, la invasión Nos hemos enterado De que estamos siendo invadidos Pero Joder, no sé quién Nos está invadiendo Vale Aquí podemos recuperar El tamaño normal Y podemos Reventar a esta gente Vale Si salto Joder El problema es que me golpean Tío Mientras estoy en el suelo Si salto Si salto y pulso el de patada Hago una patada con salto Una patada con salto Sí, una patada con salto Y si no pues hacemos lo que viene a ser la plancha Vale Cuadrado ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, hay que levantar esta grúa Vale Y eso lo vamos a enganchar A la bola de allí Tengo que hacer yo algo No, lo engancha solo Vale Ojo Quick time events Vale Va a caer Va a caer Y lo va a reventar a todos Porque sí Vamos a tener esa suerte ¿A que sí? No, pues igual me revienta a mí Ha reducido el tamaño Cosa que no ha estado nada mal ¿Y ahora qué va a hacer? Lo va a orientar de alguna forma Sí Eso parece Pues oye Pues está bastante bien Está bastante bien esto Vale Salta Madre mía Qué épico esto, ¿no? Y sale todo perfecto Hay que esquivar eso, ¿verdad? Sí Hasta luego, crack Pues Naka ha hecho aquí una limpieza Importante Está bastante bien Vale Pero esto no ha acabado Ya me lo imaginaba Ya me lo imaginaba Que no había acabado Porque Solo teníamos un cofre oculto Y A ver Quizá me he dejado alguno Pero Dos No creo que me haya dejado Dos Se escuchan como las pisadas De De algo Va a aparecer ahora un robot Hay dos solos, ¿eh? Sí Va a aparecer un robot Super gigante Más que el anterior O que los anteriores Hola Hola, ¿qué pasa, la cruz? Este tío Me va a estofar, ¿no? Hace seis meses Vale, ahora nos van a enseñar Qué es lo que ha ocurrido Creo Las tierras altas ¿Es ahí, Lucas? Sí Justo ahí delante Bien Prepárate Vamos a bajar ¿Estás listo, Knack? ¿Algún motivo especial Por el que me hayas traído aquí en domingo? Sí Pero no quería estropear la sorpresa Uh, bueno Ni yo querría perdérmela Eh, Knack Prepara tus cosas Me alegra pasar el rato Con mi sobrino favorito ¿Querrás decir tu único sobrino? Bueno Sí, eso Vamos, Knack Es la hora Vamos a empezar el día Aire fresco Vale Capítulo 2-1 Hemos saltado del 1-1 al 2-1 Así, de gratis Eh, sinceramente no sé si dejar el episodio por aquí Porque llevamos más de 20 minutos Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Eh, parece que lo anterior lo hemos acabado Vale, mira Podemos echar un ojo al tema de las mejoras Me dices ya algo Seguimos sin... Parece que no vamos a tener Ninguna información sobre esto Eh, tema de artilugios Pues... De momento tampoco sabemos nada Simplemente sabemos que hay una bomba de piedra solar Y que la podemos desbloquear cuando tengamos las tres partes Cuando tengamos las tres partes Que no las tengo Y poco más Es que no se puede ver mucho más aquí en ese momento Eh, hemos acabado con el capítulo 1-1 Ahora empezamos el 2-1 Pero yo creo que esto era 1-1, 1-2, 1-3 Eh, no sé por qué hemos saltado ahora de repente a este capítulo 2 No, o sea, la verdad es un poco raro Pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque hemos estado 20 minutos Y ahora seguimos con este Seguramente serán otros 20 minutillos Y tampoco quiero hacer los vídeos demasiado largos Así que nada Vamos a dejar por aquí este primer episodio de NAC 2 Eh, bueno, un poco haciéndonos al juego Eh, sin saber muy bien qué es lo que ha ocurrido Nada, ha sido la ciudad invadida por Eh, por unos robots Eh, hay que ver qué Qué es lo que ocurre Que supongo que aquí, pues Eh, no se informarán de De algo de eso Así que nada Espero que os haya gustado este primer episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!